Música Habla Porque no te ven Ni para mi cama Sabes que tu cuerpo A mi me calma Esa manera Con la que habla Con la que habla Con la que habla Mami en esta mierda del trap soy como Cristian Gray Y vos a mi Anastasia Baby no vengo a enamorarme Cero sentimiento guacho que te pasa Después de unos tragos y morí en el club La puta me invita pa' su casa Tengo dos polos y seguimos después Porque me dice que se me ha Se que tiene pelotudo que le tiran al privado Celoso no soy porque yo se como lo hago Tu culo de modelo me tiene enamorado Y a todito en el barrio lo tiene descontrolado Pero que se quede fiel y que no venga porquilado Si yo se que vos sos mia y de mi esta enamorada Se pone media loca en la mañana a mi me llama Y a beso de las 5 a Teresa de mi cama Y la hago mia Yo le doy lo que pedia Y cuando la nena envia Ese mensaje a mi me activa Ese mensaje a mi me activa Me gusta tu actitud Cuando te me subes encima y me lo mueves a full Me gusta cuando te vienes mami no se tu Mas si me lo mueves nena con tu lentitud Diabla diabla solo vuelvo a llamar Cuando quiera bailar pa despues terminar En mi cama En mi cama Diabla Me gusta la forma en que me habla Sabes que tu cuerpo a mi me calma Esa manera con la que habla Con la que habla Con la que habla Música Te si bailes, te si bailes, te si bailes Te si bailes, te si bailes, te si bailes Peas que tu amor Gracias por ver el video.